A continuación, usted disfrutará de un programa recreativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que requiere la supervisión de padres o responsables. Entonces nunca tenemos carro para irnos. Mosquey tiene gente, Mosquey no es solo. Y yo intenté suicidarme dos veces a causa de la depresión. Nosotros casi no tenemos agua, ni luz, ni agua, el gas, eso es un plenito para que nosotros nos den el gasecito. Eso me enseñó a cuidar de los abuelos. Y ahora estamos enamorados de los abuelos prácticamente. Realidad Esta es la noche en Realidad La atención acá en el geriátrico Me gustaba bastante la atención que le ofrecen las cocineras y el personal. Hay mucho, muy buena, todos muy buenecitos. ¿Y las piernas? ¡Ay, maravillosa! Dígame. Yo creo que me guste la parranda. Que lo hemos hecho muy bien. Y nuestros abuelitos y nuestras obras y los que se escuchan a la calle es algo muy favorable. Y todo eso lo debo yo a mi madre. La verdad es que desde el cielo pues me bendice y nos ayuda a que los abuelos sean prósperos. Actualmente la Casa Hogar San José es un modelo a seguir para las demás instituciones de este tipo en el país. Todo el equipo ha visto en los abuelos seres valiosos e importantes. Hombres y mujeres que a pesar de su edad aún tienen mucho que ofrecer a la sociedad. Estos abuelos han encontrado un ángel en el camino y un equipo de personas que les ofrecen lo que en otros tiempos nadie les dio. Cariño, respeto y felicidad. Realidad La Casa Hogar San José Muy particular, muy hermosa. Todos los personales, todos los camareros y todo es muy chévere. Con el doctor, el senciado, la vida es muy chévere. En el que yo llegué aquí siempre la misma tensión. ¿Cómo ha sido el trato? Bueno, muy cordial, muy personal, muy atento, muy amable. Siempre está con nosotros en todo momento que lo necesitamos. Me gustaba bastante la tensión que le ofrecen las cocineras y el personal. Ay, mucho, muy buenas, todos muy buenecitos. ¿Y las fiestas? Ay, maravillosas. Dígame, a mí creo que me gustan las parrandas. Que lo hemos hecho muy bien. Y nuestros abuelitos y nuestras obras y lo que se escucha en la calle es algo muy favorable. Y todo eso es lo debo yo a mi madre. De verdad que desde el cielo me bendice y nos ayuda a que los abuelos sean propios. Y todo eso es lo debo yo a mi madre. Una media sonrisa la acompaña siempre. Su mirada es profunda y sentimental. La textura de su piel es suave y las líneas dibujadas de sus manos, pocos se notan con un simple roce. Ernestina Triviño fue madre y esposa. Humilde e ingenua. Tierna y luchadora. Una amiga que de seguro ofreció muchos consejos a quienes ya la olvidaron. Aún así, y a pesar de estar en la casa hogar San José, sus recuerdos perduran. Ya tengo tres años. Bueno, muy cordial, muy personal, muy atento, muy amable. Siempre está con nosotros en todo momento que lo necesitamos. Bueno, las actividades que se realizan aquí con el doctor Jimmy, que son muy buenas. Anoche hubo unas gaitas y muy bien, muy bien todo. ¡Gracias! 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 Estas obras, el excelente servicio, el apoyo de todo el municipio y el don de trabajo del personal de la casa hogar San José en Boconó, ha hecho que los abuelos quienes residen allí sean considerados los más felices del país. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien las actividades que más se gustan, muy bonitas todo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y a nuestros doctoros cuáles les gusta estar tenientes de las haguinas? De qué más. De la ropa, de ropa, y... hiperlatividad en abajo. Me gusta. Todo es muy bonito. Todo es muy bonito, sí. ¿Y la atención ha mejorado bastante desde luego? ¡Mucho, mucho! La Casa Hogar San José es una institución la cual brinda atención integral a personas de la tercera edad o que puedan presentar algún tipo de necesidad. Hoy en día, esta casa de abrigo es modelo en el país, pues gracias a las diversas gestiones efectuadas por su actual director, el Dr. Henry Kims, junto a su equipo de trabajo, estos abuelitos son considerados los mejores atendidos y los más felices de Venezuela. Y que lo que le quede de vida a ellos, que ojalá sea mucho tiempo, sea de agrado, sea de paz y sea de alegría. Y por eso nuestros abuelos están catalogados como los abuelos más felices de la nación y nuestra institución está catalogada por tres años consecutivos como la mejor institución de la nación. Pero es por todo, no es porque es el director, es por todos los enlaces que se hace y todo lo que se trae aquí. Porque tantas cosas que uno ha logrado en equipo, pues no es que se olviden, sino que se pierdan en el tema. Nosotros ahorita pasan para el área comedor, estamos en la remodelación de la cocina. Algo que lo hemos logrado con la gente de buen corazón, con el comercio. Y eso sucedió fue porque nosotros, como la mejor institución del país, no ganamos una cocina industrial. Que lo hemos hecho muy bien. Y nuestros abuelitos y nuestras obras y lo que se escucha en la calle, es algo muy favorable. Y todo eso es lo de orgullo a mi madre, que de verdad es que desde el cielo me bendice y nos ayuda a que los abuelos sean propios. Realidad 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 Realidad